Y ya vienen las temporadas altas en todos lados, pero sobre todo en el municipio de Chignahuapan, donde las fechas más fuertes serán aprovechadas por los comerciantes que, gracias al presidente Lorenzo Rivera Nava, pues ya tienen un espacio digno donde realizar su venta y recibir no sólo a los clientes que regularmente compran sus productos, sino a visitantes que transitan por la calle Allende del mercado municipal Guadalupe. La misma que recién se inauguró el 13 de septiembre con la pavimentación, luminarias, guarniciones y drenaje. Y pues se realizó esta entrega en una fecha estratégica para la mejora económica de los comerciantes. Son 250 metros lineales aproximadamente rehabilitados con poco más de 4 millones de pesos de inversión. También platicamos con el presidente municipal Lorenzo Rivera Nava al respecto, pero pues antes vamos a ver qué opinan los locatarios. Ya se ven algunos cambios ya tan solo en la ciudad, ya al menos si viene el turismo o eso, ya tan siquiera no se va a ir con una mala impresión de nuestro pueblo, nuestra ciudad. Pues más que nada para el turismo, como que daba mucho mal aspecto, mala presentación pues para nuestro mercado, a todo el visitante. Estaba un hoyo enorme en la esquina y sabes cuando llueve se inundaba mucho, o sea esperemos que ya no se inunde. Está estupenda, fue un sueño que veníamos acariciando desde hace muchos años y al fin nos cierre un caso y se logró. Nos daban promesas, promesas y nada. Pensamos que ahora iba a ser igual, pero afortunadamente ya nos escucharon, se abocaron y ya está la calle. Sí, quedó padre, fantástica, muy bonita. Un saludo al señor Lorenzo, muchas gracias por su apoyo, gracias por acordarse de nosotros. Les quedó muy bonita la calle, valió la espera, muchas gracias por la nueva calle que hizo, que pues que esté haciendo un buen trabajo para Chimnavapa. Pues sí, estaba todo aquí feo, todo problemático, ahora ya está, ya quedó bien. Muchas gracias, que siga trabajando bien. Sí, pues ya está súper bien a comparación de meses anteriores, ya pues un alivio porque ya va a poder transitar mejor la calle y esperemos haya más afluencia de clientes para todos. Y mismo la gente nos decía, ¿sabes qué? Prefiero no pasar, me vaya yo a caer y mejor damos vuelta. Y ya cuando estuviera mejor la calle ya iban a poder pasar y ya Horta pues ya gracias a Dios ya quedó. Como Horta que viene ya temporada de Todos Santos, primer día pues esperamos que ya, pues ya desde Horta del 15, ya esperamos que ya haya un poco de más movimiento, pues para todos, este tanto para Todos Santos y Navidad. Muy buenas tardes amigos de Contágiate 24-7. Nos encontramos con el presidente municipal de Chimnavapa, Lorenzo Rivera Nava, pues en este banderazo de inauguración, en esta obra tan importante en la calle Allende, en el mercado municipal. Y que nos platiques, presidente, ¿cómo te sientes al realizar este banderazo? Pues muy contento, ha sido una gran recepción, es una obra de alto impacto en el turismo, en el desarrollo económico y para los comerciantes del mercado Guadalupe, pero también de toda la calle Allende. Y estamos pues muy animados, muy contentos porque hay una gran recepción de la gente, porque ha cambiado la imagen, el rostro de esta importante calle, que todo mundo viene a hacer el mercado, todo mundo viene a comer tlacoyos, a comer barbacoa, a poder transitar también el tema económico. Y bueno, pues había sido una promesa desde el inicio de la administración y hoy está siendo una realidad, pero aparte con diálogo se logró que hubiera armonía desde el principio. Se está entregando una obra con concreto hidráulico, con banquetas, con iluminación, pero también con una nueva visión de fortalecer la imagen urbana de nuestro pueblo mayor. Pues cambió el entorno en esta importante vía que seguro ayudará en la venta de los comerciantes en estas próximas fechas y pues estén al pendiente que ya se viene lo mejor en este pueblo mágico tan importante de la Sierra Norte de Puebla.